Bueno, ya jalamos que se haya perdido una parte, ¿vamos Milo? Sí, ya jalamos la mitad se puede decir Quizás la mitad Y por ahí traía Carlos un machete que queremos mostrarles Que este es de los machetes de antes No sé quién de ustedes tuvo la oportunidad de ver estos machetes que eran así Los corvos de la actualidad La época de piedra A ver, miren el corvo que tiene Carlos ahí Yo creo que se ha pandeado con el sol Si el corvo para instalar que lo dejaran así No vayan a pensar que es una cuma, no Es un machete, ¿vamos? Es un machete ¿Y esto qué? ¿Por corvo, machete? No sé, pero yo creo que Mira, yo he oído que llaman colima, corvo, machete, el colinque Pero dice que es como cuma, pero es corvo Yo oigo que a la cuma le llaman machete Yo no sé qué es la cuna No, es la cutacha, es la cuta, ¿vamos? La cutacha, mira Mira Cosa seria, ¿vamos? Claro, entiende esto Claro, bueno, para volar un palo Hay que probarlo, ahorita lo vamos a probar Volémosle ahí la cosita que tiene, una ramita aquí que está estorbando Aquí debajo tiene una... Y desde tanto tiempo que tiene que estar guardado ese corvo Ya te va a hablar el mojo Ajá, aquí abajo tiene un ganchito, ve Que no lo deja sacarlo Dejo con la puta Dejo con la punta el corvo Ya me corté, mira Ahí está ¿Quieres que está bueno? A ver, a hacerlo al revés No, al revés no tiene filo, ¿vamos? No ¿Y el tubo? Bueno, ahora sí, vamos a ver si lo sacamos No, vamos a poner la cutacha por aquí Sí, hombre Ahí te lo vamos a llevar Entre los tres Entre los tres creo, porque está pesado este ¿Este es pesado? Sí, hombre Yo no lo pude mover Lo esperé a mí, Dios Mirá, ve, ¿no sería mejor que lleven ese primero? Eso es lo que quiero ver yo Para despejar el camino Para sacar Yo quería que nos cruzara muertos Pero si no llevemoslo bien Pues sí No, pero no, pero se puede sacar Ah, pues esperame Te voy a ayudar Acordate que vos estás chiquito Ah, esos palos, pasarlos para este lado mejor, Carlos ¿Cuál? Esos troncos y los puedes pasar para este lado Para que no les estorben Pero le están estorbando ahí Espérate, que lo saque Carlos de aquí, mi hijo Vaya, pasalo para acá ¿Y que puedo, pues? Espérame No, hombre, déjalo ahí Es que pesa mucho Vaya, bajalo un poquito para allá entonces No, hombre, ahí está No, hombre, ahí está No, hombre ¿Ahí lo puedes matar ahí? Como a ver, está el lintero Espérate, despacio Vaya, bajalo ahí Vaya, vamos a ver si le damos aquí para allá ¿Cómo llega la perna? ¿Ah? De ahí, de donde vos pesas más, ¿por qué está más? ¿Y da por la panza que tiene para vos? Por la panza, está más gordo, está más grueso Este es un palito de Weikumel que está aquí, creo ¿Veis cómo le da la panza? No Ajá Te voy Ahí está Supongo Ajá, pero ¿Lo vas a poner, va? Sí Ahí, bajalo Ahí está Ya tenemos ese otro más aquí Este menillo está canta el jugo Este Carlos ya no tiene jugo Siempre Jugoso Cansadito, pero jugoso Este Carlos no se cansa, lo que pasa es que es chillón Más gordito me hago cada vez que me acuerdo Caribe, por cierto ¿Verdad? Mira, este palo como que es caimito ¿Cómo es? ¿De la mate? No, hombre, es este ¿O ti es pelón? No, hombre ¿De dónde me llevamos este? Es este ¿Este está más costoso? No, me va a quedar más costoso Es como se llama Guaycume Guaycume Aquí venimos como que vamos transito con este bicho Guaycume Y aquí venimos como que va la pinta Vaya Este es el barrio um Cuatro No Ya Calvo No Estaba haciendo nada Si Levantalo Porque pesa Y no te lo voy a dejar solo a vos Es que aquí está Ahí a los dos de mi Atrás No te bien siento cuando no haces nada Si, no Es que quede que el pacho Ah Cuál zapato ¿Qué puedo hacer? Ayúdale a levantarlo. Pasate para otro lado. Dale para abajo. Ya cruzó. Sí. ¿Aquí vení, Emilio? La pantalla. Lo bajo aquí primero. Bájenlo ahí. No. Cuidado ahí. Ahí está. Está pesado o así? Sí. Es este pedazo de aquí el que está complicado. Está bien pesado. ¿Qué es? Yo lo traía acá. Ay, qué desahogado. Bien se miraba cuando no hacía nada abajo. Vamos pues. Aquí así se trabaja abajo. Aquí así se trabaja. Sí. Ah, la verdad. Uno solo no puede hacer eso. ¿No? ¿Cómo lo vas a hacer? Necesitas una mano amiga que te apoye. Sí, pues. Una mano amiga como la de Emilio. Sí. 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 Este ha hecho oliva. Sí, hay que quitarle las palabras que atrás. Sí. 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 Sí.